A gozar con esta cumbia sabrosona, eso Que bello se mira el sol, como siento su calor Así quiero vida mía, que sea nuestro amor Que bello se mira el mar, como su gran intensidad Hoy cantamos muy alegres, nuestra gran felicidad Que el mundo sea de amor, y cada día de sol Que brille más la luna, el sol y las estrellas Hoy juntos vamos los dos, unidos por mi canción No habrá quien nos separe, no roda el corazón No habrá quien nos separe, no roda el corazón Que bello se mira el sol, como siento su calor Así quiero vida mía, que sea nuestro amor Que bello se mira el mar, como su gran intensidad Hoy cantamos muy alegres, nuestra gran felicidad Que el mundo sea de amor, y cada día mejor Que brille más la luna, el sol y las estrellas Hoy juntos vamos los dos, unidos por mi canción Que no habrá quien nos separe, no roda el corazón Que no habrá quien nos separe, no roda el corazón Eso, eso, así, cosa chiquita linda Unidos por mi canción Que el mundo sea de amor, y cada día mejor Que brille más la luna, que brille más la luna Que brille más la luna, el sol y las estrellas Hoy juntos vamos los dos, unidos por mi canción Que no habrá quien nos separe, no roda el corazón No habrá quien nos separe, no roda el corazón No habrá quien nos separe, no roda el corazón